Cotiza en Chakao, Chakao cotiza 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 Ok, dice así ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que en esta guarandinga? El sabor criminal pa' que se distinga Pon la pista que se este se la singa Regresamos a game que nadie se rinda Tres dueños de nuevo, tremendo asombro Diez años de espera y así compongo Avisa a todo el mundo que volvió el combo A todos los malandros y hasta los topos Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Tres dueños llego Tres dueños llegaron para vacilar Tres dueños llegaron y ya no sé Pugalú que es lo que echarle mantequilla O esto es family bro, aquí no es rencilla Pa' tu escuela llegué a derte las cartillas Los tres tipos de nuevo, tu pesadilla Quisero muchachos comiendo mocos No invento robato que esto es saoco Que no te lo venden en la bodega Me corto una bola si esto no se pega Lo que tú querías no quiero quejas No quiero chismosos como la vieja Como la vieja Como la vieja Pugalú que es moco Tres dueños llegaron para vacilar Tres dueños llegaron y ya no se van Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Tres dueños llego Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego ¿Qué te pasa? What's up? El campeón soy yo Regresé otra vez y los quiero todos De Caracas, Jolindo y de Nueva York Carajazo en la cara del Salsa Flow Dejen la loquera, se acabó la flojera La escuela callejera, como Elma y Rivera Como Oscar de León, esto es Alí Primera La décimo tercera, la nueva carretera Aquí cero corredera, caminan por la esfera Los Pérez, los Molina y los Madera Los Pérez, los Molina y los Madera El Pichón, one time Check it out, we got the fucking song Tres dueños, flecha Llegó la letra, de J13, Tony Armas Si el vino, prefere los Molina y los Madera Y el Vigalino Los verdaderos unidos de las calles que trajan Let's go, let's go, let's go Que dueño llegó, let's go, let's go Que dueño llegó, let's go, let's go Que dueño llegó, let's go, let's go Que dueño llegó